Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. El 24 de marzo, la iglesia no olvidará, otra vez bañan con sangre, al que dijo la verdad. Hoy nos quitaron al hombre, más valioso de la iglesia, por su ejemplo y valentía, un verdadero profeta. Oscar Arnulfo Romero, tú fuiste nuestro pastor, y en los sencillos y humildes, pusiste tu corazón. Recuerdo cuando llegabas, allá por nuestros cantones, a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. ¡Gracias!